Todo hace suponer que los fuertes vientos que volaron el techo del nuevo estadio de yaquis fue un tornado seguimos su trayectoria y pudimos comprobar debido al grado de destrucción y su fuerza de sacar árboles de raíz poste de hierro con base de concreto y todo hace indicar que se trataba de un tornado al principio no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando pero conforme fuimos recabando evidencia testimonios todo hacía indicar que se trataba de un supuesto tornado este contenedor estaba del otro lado de la acera y ve usted dónde quedó con las fuerzas del viento de hace unos momentos esto fue los años que ocasionó en su trayectoria lo que pudiera ser un tornado un tornado que pues ya estamos comprobando seguimos la ruta y es una ruta de destrucción en un solo lado al fondo allá se puede apreciar lo el estadio nuevo de yaquis de siobregón donde se causó más daño y pues lógicamente conforme fuimos investigando nos fuimos dando cuenta de el enorme daño que causó este fenómeno natural que nada no nada más este tumbó el techo del estadio sino que también arrancó de raíz varios árboles como usted puede apreciar vemos cómo están los cables de luz caídos explicar cómo venía el aire del lado de acá y se escuchó como un zumbido como un zumbido como tipo tornado si exactamente lo que estamos viendo que fue un tornado usted cómo lo sintió señora muy amable gracias vamos el paso de lo que fue lo que pudiera ser un tornado aquí en el municipio de cajén vemos cómo a su paso dejó vemos cómo a su paso dejó árboles derribados principalmente y nos llama la atención que unos árboles fueron arrancados de raíz pero árboles bastante grandes como pueden apreciar ustedes en las imágenes seguimos el paso ya hemos ya comprobamos que se trata de un tornado por los daños que ocasionó seguimos la trayectoria de lo que viene siendo este supuesto aire y logramos ver que fue arrancado los árboles fue arrancados de raíz seguimos esto están paralelos está directamente al nuevo estadio de yaquis de ciudad obregón aquí donde Gracias a Dios no ocurrió una tragedia, pero usted puede apreciar el tamaño de este tronco, de este árbol que fue arrancado de raíz. Para que me explique, ¿cómo se escuchaba ese tremendo sonido de este fuerte viento que arrancó varias estructuras aquí en Ciudad Obregón? Pues un zumbido muy feo, un chiflido raro que jamás yo había escuchado, un chiflido como diabólico, como cuando grita así más o menos que escuchamos nosotros escuchar a la llorona cuando sale el canal. Pero aparte es un chiflido pues que como un grito de ultratumba, no sé, muy raro. Usted me dice que esos vientos eran como la muerte, así me comentó. Algo así, sí, se escuchaba una cosa horrible, fea. Y se volaran las estructuras, las volaban como papel, todo lo que es fierro. Sí, mirábamos las láminas volando, tanta cosa, basura y nosotros no habíamos de arrinconarnos, andábamos. Escuchaba, no nos asustaba porque estábamos impuestos nosotros al monte, al campo, pero lo que se escuchó, las voces, los sonidos, los aires eran muy tremendo. ¿Fue de repente? ¿Cómo fue? Sí, de repente, de repente, se vieron aires bajitos primero, como lluvias así, caudalosas como dicen luego, pero al ratito de repente escuchamos un solo silbido y a volar lámina. La lámina pues está muy lejos del estadio y llegaron hasta acá. Sí, adentro se metieron de los módulos, aquí ve que el estadio queda como unos 150 metros, 200 de aquí donde estamos. Y hasta acá cayeron las láminas adentro. Inclusive aquí adentro derrumbó un poste, un pilar de fierro y con tu y carpa tumbó. Con los fuertes vientos de hace un momento, no nada más se derribó, se derrumbó lo que viene siendo, parte del techo del estadio nuevo de Yaquis de Ciudad Obregón, sino que también la fuerza de estos vientos derribó lo que viene siendo un poste para que vea la fuerza que tenía desde su estructura. Estas son estructuras de cemento, estructuras de hierro y lo arrancó completamente. Quiero explicarles, para que usted vea la distancia que hay al estadio nuevo de Yaquis de Ciudad Obregón, hacia dónde volaron las láminas. Son bastantes metros para que vea la fuerza enorme de este meteoro que sorprendió, sorprendió principalmente a los deportistas, a los aficionados de Yaquis de Ciudad Obregón. Vemos lamentablemente cómo esta parte de la estructura, parte del techo voló y estamos caminando para que usted se dé una idea de hasta dónde vinieron a volar parte de esta estructura que cayó por ese meteoro, por ese chubasco. Y fíjense bien, dónde está la estructura. La estructura de este, pues, aún no sabemos, no sabemos del diagnóstico de protección civil, pero una fuerza de estos puede ser algún famoso, de esos famosos torbellinos. Hay que ver que es una fuerza descumulada y lo que nos llama poderosamente la atención de que nada más fue en ciertas áreas. Allá al fondo también puede ver otra lámina que cayó debido a estos fuertes vientos.